Seguimos en este haciendo tipo de vuelta al cole... ...para muchos vuelta a los ensayos... ...si lo llevamos a la terminología carnavalesca... ...porque muchas agrupaciones ya han arrancado... ...o al menos han tenido su primera toma de contacto... ...con sus nuevos grupos o con sus grupos de siempre... ...porque tenemos de verdad muchísimas novedades... ...en prácticamente todas las modalidades... ...algunas de esas novedades de la última semana... ...le tomamos el pulso en el siguiente bloque de actualidad... ...donde tomen nota de los nombres de muchos de los proyectos... ...para el próximo año e incluso de algún que otro cambio de plan... ...que ha anunciado una chirigota. La canción de la Laguna, nombre de la comparsa... ...de David Márquez Mateos, el próximo 2020. La comparsa de David Carapapa anuncia título del nuevo proyecto... ...que tendrá algunos cambios en el grupo... ...con respecto a los integrantes del pasado año. El nuevo proyecto sucederá el Marqués de Cádiz... ...comparsa finalista que quedó tercer premio el pasado año. David Carapapa ha anunciado además el estreno de un espectáculo... ...Este Marqués tiene duende... ...la nueva antología de Márquez Mateo... ...que actuará en el Teatro del Colegio San Felipe Neri... ...el próximo 4 de octubre. Las entradas ya están a la venta... ...a un precio de 12 euros en compra anticipada... ...en el Café Teatro Vagamundos o en giglon.com. Márquez Mateos ...en el Teatro del Colegio San Felipe Neri... ...no, no, no, no... ...es mío... ...y simplemente apareces por tu lado... ...uno fuerte, un travieso y de carao... ...del color de su carao... ...gran Paco Alba, eres, llame una mano... Nueva comparsa en la modalidad. Quique Parodi y Rafael Castro Gillo escribirán para el grupo de Las Envenenas. El Pozo de las Mareas es el título de este nuevo proyecto para el concurso de Falla de 2020. El cantautor Quique Parodi asume la letra y música de esta comparsa, en la que también aportará letras Rafael Castro Gillo. Ambos autores tienen ya experiencia juntos en la comparsa de Algeciras, que el pasado concurso fue Los Benditos. El grupo es el que integrará el pasado año la comparsa Las Envenenas, escrita los dos últimos años por Juan Manuel Romero Bey. La dirección de esta nueva comparsa, El Pozo de las Mareas, correrá a cargo de Mamen Cortés. La fiesta de los cañonazos se consolida en la agenda de agosto. Su programación, las atracciones infantiles, juegos y actuaciones forman ya parte de los imprescindibles del verano gaditano. A diario, cientos de personas vienen participando de estas actividades en el barrio del Extramuros Gaditano. El jueves, Carmen Jiménez Barea fue la protagonista al pregonar la fiesta de los cañonazos. La comparsista gaditana se acompañó en el escenario de integrantes de su comparsa a lo largo de su historial carnavalesco. Carmen Jiménez Barea ha formado parte de agrupaciones primero de Juan Fernández, después de Luis Ripoll, Fali Pastrana y por último de Juan Manuel Romero Bey, con la cara oculta de la luna, su última participación en el concurso. El pregón sirvió para reunir a compañeras de la modalidad que hacía años que no cantaban juntas coplas de carnaval. El pregón fue primero un homenaje al papel de puntales en la historia de Cádiz y después un recorrido más personal de Jiménez Barea que durante al menos siete años ensayó con su comparsa en este barrio. Seguiré defendiendo el papel de la mujer en todos los ámbitos, pero sobre todo en el de nuestra fiesta grande por excelencia, porque desde aquellos bombardeos ya las gaditanas demostramos que estamos hechas de otra pasta. Allá donde vaya, seguiré gritando a los cuatro vientos que mi madre me parió mujer, gaditana y valiente, que muchos años de historia pasaron ante mis ojos y que vi como mi ciudad luchó y como mis vecinos y vecinas la ayudaron. Gracias a todos por darme este lugar. Éxito rotundo de las galas organizadas por la Asociación de Reyes Magos de Cádiz. Dos festivales, celebrados en agosto en el Baluarte de los Mártires, hicieron las delicias de gaditanos y visitantes, aficionados al carnaval que pudieron disfrutar de un total de diez agrupaciones entre ambas citas en este privilegiado balcón con vistas al mar. La recaudación servirá para financiar la campaña Ningún Niño Sin Juguete, Ningún Niño Sin Ilusión en la Asociación Reyes Magos de Cádiz. El carnaval vuelve así a mostrar su cara más solidaria con estas dos citas que tuvieron como maestros de ceremonias a Germán García y Miguelito Clárez. La concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz agradeció la colaboración de todas las agrupaciones en esta cita veraniega. Muchas gracias a todos por venir, nombre de la asociación, de esta maravillosa labor que sabéis que realizan desde el año 95, si no me equivoco, y bueno, desde nuestras manos pues todo lo que sea colaborar por esta preciosa campaña que todos nos enamoran, gracias a vosotros por colaborar y esperemos ir creciendo y que todos vayan a ver. Muchas gracias. Gracias. Continúa el goteo de nombres para 2020. El coro de José Manuel Valdés será el próximo concurso Manos Arriba, lo han anunciado en sus redes sociales. El pasado año la formación fue Siguiendo Tus Pasos Cádiz y alcanzó la fase de semifinales. Para 2020 se mantienen con la misma autoría, con José Manuel Valdés y Cesario López en letra y música de José Mari Barranco en lacio. La dirección del coro continuará a cargo de Pepín Monzón. Cambio de planes de la chirigota del bizcocho. El grupo había anunciado que sería para 2020 los subiditos, pero finalmente anuncian nuevo proyecto y nombre. Serán el próximo concurso Los Couchers Low Cost, tal y como han anunciado en sus redes sociales. Lo han hecho público con un montaje sobre una viñeta original del humorista gráfico Raúl Salazar que recuerda una escena de la serie La Casa de Papel. La chirigota de Antonio Álvarez bizcocho fue el pasado año jarabe de palo semifinalista en su modalidad. En 2020 serán, si no hay nuevos cambios de planes, los Couchers Low Cost. Bueno, pues ahí dejamos ese cambio de planes de la chirigota del bizcocho que anuncia ese nuevo título para su proyecto para 2020. Y cambio de tercio nosotros, que dejamos por un momento, bueno, pues los nuevos nombres y títulos para lo que será el próximo 2020 para volver a abrir una ventana a la nostalgia por la figura del gran, del enorme chirigotero Manolo Cornejo. Para muchos de nosotros, don Adolfo, el mítico maestro de aquella chirigota con clase. Porque la Asociación de Vecinos Puntales, su barrio, en el marco de esa fiesta de los cañonazos en la que hemos hablado del pregón de Carmen Jiménez Barea, tuvo a bien hacer un emotivo acto en su memoria. Se ha inaugurado una calle en su recuerdo, allí donde vivió Manolo Cornejo y su chirigota, por supuesto, estaba presente. Emotivo homenaje de Puntales a Manolo Cornejo. La Asociación de Vecinos descubre una placa dedicada a su vecino en la calle donde nació el inmortal don Adolfo. Puntales rinde tributo a uno de sus vecinos más ilustres. En la calle Carraca del barrio donde vivió el chirigotero Manolo Cornejo, se ha descubierto un bajo relieve en su honor para inmortalizar este rincón gaditano. Numerosos vecinos, su chirigota, sus familiares asistieron al descubrimiento de esta placa que formaba parte de la programación de la fiesta de los cañonazos en este singular barrio. Un acto que estuvo cargado de emotividad y al que puso banda sonora la chirigota del lobe muy emocionada con dos de sus pasodobles más conocidos, el dedicado a su barrio y la letra a los tipos. Vivo en una casa que tiene una ventana, ventana que da la calle, la calle que da la plaza, plaza linda, hay plaza de puntares, barrio de puerta a tierra, tierra de cantares, cantares de fiesta y de carnavales. Tierra de Andalucía, de historia sufría, curada con sale, sale de la bahía, bahía, bahía de ca y ca y de mi vía, de mil años, mi mar, mi tierra y mi plaza, mi calle, mi casa y mi ventana. Tiene tres llaves, tiene cá, ticuna en el fondo del mar, otra tiene San Pedro como puede imaginar, y la llave tercera la tiene el que quiera entrar Sí, ya va. Manoro, que ya en el ropero no tengo sitio pa' nah. Chiqui, ya no seas alquible, ya verás tú como sirve, que todos los carnavales, tu hermano como ya sabes, vienen pidiendo un disfraz, la ropa de los diablillos, la lanza y la trenza de aquellos idiotas, la barba de barbacoa, la llave de aquella momia y una mano del terror, hay un poncho y un sombrero de mexicanos, de los príncipes el trae más encantado, y de los tangos, tango el pantalón, de militar profesional, un uniforme tan podría aprovecharse, pero porque voy a tirar, mi viejo va a visión, conserva mucha clase, del hospital, del hospital, hay una bata y un pijama que también, del perubilado la blusa, con mil colores, un gorrito espachurrao, de guancones y del son de una chaqueta, el shairone, los tirantes que vinieron con el levante y una gorra caletera, y es que yo no guardo disfraces, yo guardo una vida entera. Precioso acto en el barrio de Puntales, muy emotivo, enhorabuena por iniciativas como esa. Y volvemos de nuevo a la actualidad porque tenemos que hablarle de un nuevo anuncio de nombre para el próximo concurso de 2020. ¿Por qué no lo hemos encajado ahí en el bloque de actualidad? Porque nos ha parecido tan original que merecía la pena el reproducirlo íntegramente. Nos sorprendíamos cómo se da un nuevo giro de tuerca, un cambio de guión en las formas en las que se anuncian los nombres de los proyectos para el próximo año. Hay veces que es con un vídeo, con un mensaje, con un texto, pero nunca nos habíamos encontrado con que se anunciara un título para el próximo concurso del Falla, con un flash mob que movilizó a muchísimas personas hace solo unos días en la Plaza de San Francisco. Nos referimos al anuncio realizado por el coro de Luis Rivero, que tras un año de descanso vuelve al Gran Teatro Falla. ¿Qué ha pasado bien, eh? ¿Un chiquitito? ¿Un chiquitito? La sangre negra rompió a cantar la historia negra de su verdad. Dejando atrás cadenas y torturas y se disfrazan sin llorar, pintando un sol de libertad que suena el canto eterno de aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El carnaval, aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 Si sueñas un mundo en paz y en libertad, sí. Sueñas que el bien te rota en paz, sí. Sueñas un mundo en el que puedes coger la mano Viviendo como hermanos y sueñas que la verdad es tu guía para vivir Sueñas, no dejes que la oscuridad jamás Dejamos lo que al soñar hubieras que puedas crecer realidad Si muchas compuestas, vive y sueñas, vive y sueñas Y vuelve a cantar, vive y sueñas Y vuelve a cantar, vive y sueñas Y vuelve a cantar Vive y sueñas, vive y sueñas Y vuelve a cantar, vive y sueñas La función vuelve a empezar Pues al sonar las doce, menudo montaje para anunciar ese regreso del coro al próximo año Algo que nos alegra enormemente y que esperamos, bueno, pues ver, estamos deseando ya, conociendo de tantas noticias acerca de lo que será el próximo concurso del falla deseando que comience ya ese certamen de coplas Pero vamos a abrir ahora de nuevo la página de Necrológicas para informar del fallecimiento de Pacuchi, de Francisco García de Quirós, comparsista durante varios años ligado al puerto de Santa María y a su comparsa de los Majaras Desde este programa, desde Haciendo Tipo, por supuesto, desde Onda Cades Televisión, nuestro mensaje de pésame, nuestras condolencias a su familia carnal, a su familia carnavalera y un pequeño repaso musical y con fotografías de su figura Que a largo se me hacen los días, y que negra la noche, que dura y que triste es la mía, entre estos barrotes Maldigo, este amargo presidio, y maldigo la hora Que siendo, poco menos que un niño, tropecé con la droga Estoy hecho y hecho polvo sin ganas de vivir No soy ni la sombra del que edad Me miro al espejo y siento asco de mí Me está dejando como una momia Este veneno traidor, que en la sangre me metió La puta droga Como decíamos, nuestro abrazo fuerte a la familia de los Majara y, por supuesto, a la familia de Francisco García de Quirós Nuestro beso y nuestro abrazo Y de nuevo cambiando de tercio y en esta propuesta que nos hemos hecho de recopilar lo que nos ha quedado pendiente durante el tiempo que hemos estado de vacaciones Lo teníamos previsto para el pasado martes, pero bueno, pues las circunstancias nos hicieron cambiar el guión Teníamos pendiente, bueno, pues repasar parte de lo que fue el pasón de la chirigota del CELU, que saben ustedes llevan ya 30 años sobre los escenarios Por el festival de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz Porque allí en ese festival se entregaron en cuerpo y alma, se lo es colaborador de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz Lo hicieron también todas y cada una de las 10 agrupaciones que pasaron por ese festival Que este año tenía cita doble porque siempre acuden prestos a la llamada de la solidaridad Pero en este repaso que hizo por su trayectoria nos quedamos con uno de los momentos más geniales que tuvieron sobre ese escenario tan privilegiado del baluarte de los mártires Y es que entonaron un popurrí que a pesar de los años, yo creo que cualquiera de nosotros aficionados al carnaval, aficionados también a su chirigota Podríamos cantar de principio a fin ¿Qué os parece si recordamos durante estos minutitos aquella mítica chirigota de lo que diga mi mujer? Habíamos pensado que chirigota cantaba que siguiera todavía estando vigente después de tantos años Y resulta que empezamos a repasar todas las chirigotas nuestras de todos los años Y la que sigue todavía ahora mismo que se puede cantar ahora y dentro de 30 o 40 o 50 años más Es lo que diga mi mujer ¿A que sí? ¿A que digo casados? Que por cierto yo me he dicho a la mía que iba a tirar a la basura y ya se me ha echado la cosechita La chirigota La chirigota, lo que diga mi mujer, está basada en hechos reales Nos vamos a, para cantar lo que diga mi mujer Nos vamos a transformar antes que nada en hombres casados en dos segundos Uno Y dos Vamos a disfrutar las mujeres Vamos a cantar el pop ring de lo que digan mi mujer Pero lo vamos a cantar entre todos porque eso lo sabéis ¿Vale? Venga, vamos Que no salga de aquí, que mi mujer no se entiende aquí Ahora, ahora, hombre mayor Ella la puesta de sol y las cabronadas Con ella vi a la plaza yo más que un mozo de espada Lo tinto a cara, perro, los huevos con papa Con ella gobe aquí sentado para no manchar la tapa Con ella siempre voy cagado de viento a la caleta Por ella como el soberco y el perro su reta No jodas oír la visita de mi amigo Por ella digo algo que sí, aunque por dentro explote Por ella nunca acuerdo de los partidos de Madrid Por ella mi cuyo que ve por no de gran fin Por ella pa' poder fumar, me tengo que estar conmigo Por ella saco al perro yo, aunque esté inumiendo En mi casa yo le voy a poner los pantalones Los pantalones En mi casa yo le voy a poner los pantalones Los pantalones Pa' que tú veas Llevo los pantalones De lloré pa' vender una sopea Si un día me ve la pepa Chalando con una rubia Por mucho que yo le explique No sirve de nada Por mucho que yo le diga Que esa rubia es mi prima Aunque me quede rodilla No sirve de nada No sirve de nada Me dice ven, ven, ven Me hace plan, plan, plan Yo hago un pum, pum, pum Y todo eso con razón Ven, ven, ven Me hace plan, plan, plan Me hago un pum, pum, pum Y todo eso con razón La pepa siempre dice Que la cerveza engorda Que tengo mucho ambiente Que tengo barrigota Yo siempre estoy muy gordo Ella está muy delgada Pero al llegar a la tienda Vaya, vaya Pa' ti No hay talla No hay talla No hay talla Era dos días En el que al dormiré Me reparé A la cocina me agarré La arranqué Me raté Le di un cabezazo a Roby Que está en la pared Se me cayó el pie No me podía ni gobé Ahí la estaba yo Y los niños Siguiendo con el que son deito Pa' ti, pa' ti 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 Y se ha robado el culo María es la vecina Siempre está llamando Al porcontato Santo día viviendo Si algo da Ella es por culo Hay quien apadrina A un niño negrito Nosotros tenemos A padrina María Pero llega el momento En que yo más me grito Mi mujer le ofrece Unos catedritos María se bebe la copa María se bebe el provecho María se bebe los charcos María se bebe a su abuelo Si María no viniera más No ve al favor que María Peppa, 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 mira Es que yo Me vuelvo en el grito de la noche Ya me no merezco Porque estoy Ártico de trabajar Me ruega un barco Un granito en la peña Y de paso a mi salud Y a tomarme un mar de peña Y de paso a mi salud Empaca En casa de uno No se está en ningún lado De nuevo Yo venía pensando por el camino Ahora Y aquí está mi casa Y a soltar la forza Se quito La ropa Y de paso a mi salud Y a María Y a soltar la forza Regando, quitando, brachando Desde el grito Y a todo Y a todas Y a la paz Y a todos Y a todo Y a todos Y a todos Me lo he pensado Con el rapito Que estoy Y a todos Que cambia Opinión Hay que decirte aquí Yo no me piso Y porque estoy muy adulto Con todos ustedes Si me salen a todos Y Lo que puedo De aquí Porque me hable Con todos ustedes A mí me quedo yo De tener que matar Que no Que sea un soberano Ese es el que viene, pero tranquilo, que no me puedo Ya me tengo que ir No sé ya qué es el que viene, se viene aquí diciendo papina Es que no lo hice ya Mira la verdad que esto tiene mañana, ya no se encima Lo he pasado bien Debería que verla, que no sé que hay más tiempo de tontería Ese es el que viene, pero yo ya me he tirado arriba Déjame un ratito, déjame un poquito Que mira la gente, que está sorprendiendo Que están aplaudiendo, que se están riendo Ya me tengo que ir Esos son los premios que sentenciaba el celu en su despedida De ese escenario del baluarte de los mártires Y nosotros que nos tenemos que ir también No lo vamos a hacer con tanto salero como la chirigota del celu Pero sí que lo vamos a hacer de una forma desde luego muy dulce Porque menudo descubrimiento que he tenido yo A título particular y que quiero compartir con todos ustedes Porque las redes sociales en huesa de sus múltiples usos Que tienen los positivos, quiero decir Nos vamos a quedar con eso Pues nos descubren cosas que al no pasar por el concurso Nos las perdemos o al estar en otros municipios En este caso vamos hasta Rota Donde hay un grupo de mujeres que cantan a las mil maravillas Se le conoce como las niñas de Rota Y si bucean un poco por Youtube van a descubrir Vídeos de interpretaciones maravillosas Porque menudo conjunto el que tienen estas mujeres Pues con ellas para descubrírselas a ustedes Si no la han visto todavía Y a partir de ahí bueno pues curiosen un poquito por las redes Porque yo creo que les va a gustar Todas y cada una de las versiones de carnaval Que han compartido en sus redes sociales Nosotros nos quedamos al menos con una pinceladita Que hoy pone el broche de oro a nuestro programa Con nuestro cariñoso un saludo, nuestro abrazo Y nuestra despedida hasta la semana que viene Nos vamos con las niñas de Rota Gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 El amado es un que bendito, el amado profeta inmortal, su dañido nos devuelve a la cruz la realidad. Nuestros dioses tienen que tienen un apetito morado, más aquí recupa el criterio, se aproxima la gente invasión. Doce veces soñando, pero la espera acabó, pero la espera acabó, mamá, salimos de nuestra nueva, vámonos, no te fíes de la valencia y las hechuras de la tropa. Todos esos son trofeos de muchas víctimas, sus ropas, sus cabezas disecadas, pedacitos de su cuerpo, de toda una vida luchando por la reina de nuestro hueso. Puedo saber mucho hablado, en una gimita contigo, y en menos dos, tres por cuatro, seco con un estribillo. Yo no sé qué sentimientos, yo lo único que sé es, que no sé yo, por ahí será, por ahí será, por ahí es de la princesita del mar, a la razón de mi cantar, la que me hace alborotar y revolver y descontrolar la sangre de todos los inviernos. Una bonita hija. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!